Tú eres como el sol en la mañana Me levantas, me pones en la calma Eres única, linda tu fragrancia Marihuana, baila marihuana Y yo no puedo estar sin ti Yo no, yo no puedo estar sin ti Eres la que me tiene siempre enfocado Siempre contigo, nunca te vas de mi lado Me tienes loco, me tienes enamorado Tus ojos verdes, tu perfume hechizado Me pone bien relax cuando ando estresado Puras sonrisas, no me acuerdo del pasado Yo y tú, crucen en mi carro Perdido en el humo, con los ojos bien cerrados Vámonos volando, baby, agárrame la mano Al espacio, yo contigo, nos escapamos Y se preguntan por qué felices siempre estamos El amor que siento yo por ti es incomparado Y yo no puedo estar sin ti Baby, yo no puedo estar sin ti Con tanta maldad en el mundo Yo contigo, yo contigo siento algo profundo Yo me pierdo en lo alto en tu humo Los segundos se sienten minutos Ey, 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 los minutos como horas Lift me up, girl, tú nunca me demoras Ain't no backtalk, tú nunca te me enojas In a joint, roll you up in Bible lojas Tú eres como sol en la mañana Me levantas, me pones en la calma Eres única, linda tu fragrancia Marihuana, baila marihuana 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 Never stop. Never stop.